La voz Can't believe Nanaki Es que me encanta el nombre Verdadero Mira como se deja Acariciar ahora el chico Que rico Ahora me encanta Ahora me gusta más Es que realmente Es más joven de lo que parece Es un cachorrito Que es eso? Va a ver A ver A ver Ah Huh Welcome to the sanctum of planetology Cosmo Canyon Cosmo Canyon Wow